Bronca De la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro O con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina Y con el de bastos entra ¡Dai, dai! ¡Marcha! ¡Un, dos! No puedo ver Tanta mentira organizada Si no esconder ¡Vamos, Bronca! ¡Mi Bronca! ¡Mi Bronca! Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante Pero también roba el gobernante Bronca porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza Si no se encarcelan la esperanza Bronca Los que mandan tienen este mundo Repodrido y dividido en dos ¡Colpa! Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación Bronca pues entonces cuando quiere Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador ¡Marcha! No puedo ver Tanto besas Reorganizado Sin responder La voz Bronca ¡Qué Bronca! ¡Qué Bronca! Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con lodo de docente Bronca que también es esperanza ¡Marcha de la Bronca y de la Fe! ¡Ja! Totally ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Me parezco Es febrote Y Lo que Dios ¡En Honza! De acuerdo ¡De acuerdo! ¡WERA!